Sección 4ª. Del Banco Central. Artículo 14. Naturaleza. El Banco Central es una entidad pública de derecho público con personalidad jurídica propia. En su condición de entidad emisora única goza de la autonomía consagrada por la Constitución de la República. Tiene su domicilio en su oficina principal de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, pudiendo establecer sucursales y corresponsalías dentro o fuera del territorio nacional. El Banco Central está exento de toda clase de impuestos, derechos, tasas o contribuciones, nacionales o municipales, y en general, de toda carga contributiva que incida sobre sus bienes u operaciones. Igualmente quedan exentas del pago de todo impuesto las operaciones derivadas de la política monetaria que realicen directamente con el Banco Central las entidades de intermediación financiera y de otra naturaleza. El Banco disfrutará, además, de franquicia postal y telegráfica. Contratará la adquisición de bienes y prestación de servicios necesarios para su funcionamiento con arreglo a los principios generales de la contratación pública y en especial de acuerdo a los principios de publicidad, concurrencia y transparencia, conforme reglamento dictado por la Junta Monetaria. Artículo 15. Funciones. El Banco Central tiene por función ejecutar las políticas monetaria, cambiaría y financiera, de acuerdo con el programa monetario aprobado por la Junta Monetaria y exclusivamente mediante el uso de los instrumentos establecidos en el título segundo de esta ley, conforme a los objetivos establecidos en el artículo 2, literal a. Sin perjuicio de la iniciativa reglamentaria de la Junta Monetaria, el Banco Central propondrá a dicho organismo los proyectos de reglamentos monetarios y financieros en materia monetaria, cambiaría y financiera. Corresponde al Banco Central la supervisión y liquidación final de los sistemas de pagos, así como del mercado interbancario. Es función del Banco Central compilar y elaborar las estadísticas de balanza de pagos, del sector monetario y financiero, y otras que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones. El Banco Central tiene potestad reglamentaria interna de carácter autoorganizativo, sujeta a ratificación de la Junta Monetaria, así como potestad reglamentaria subordinada para desarrollar mediante instructivos lo dispuesto en los reglamentos monetarios y financieros en las materias propias de su competencia. El Banco Central administrará el fondo de contingencia, que establece el artículo 64 de esta ley mediante un balance separado. Corresponde al Banco Central la imposición de sanciones por deficiencias en el encaje legal, incumplimiento de las normas de funcionamiento de los sistemas de pagos, violación del deber de información a que se refiere el artículo 5, literal D, y violación al artículo 25, literal D, de esta ley. Las multas por infracción se ingresarán al fondo de contingencia. Las funciones que esta ley encomienda al Banco Central no podrán en modo alguno vulnerar la estricta prohibición de otorgar crédito al gobierno u otras instituciones públicas, directa o indirectamente, a través de entidades financieras o mediante la realización de contratos cuyo precio implique subvención a una institución pública o, de cualquier modo, conlleve algún tipo de subsidio. No se entenderá vulnerada dicha prohibición en los casos en que realice operaciones de mercado abierto comprando títulos de deuda pública en el mercado secundario a entidades financieras, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de esta ley, ni en la ejecución de lo estipulado en su artículo 84, literal B. El Banco Central nunca podrá garantizar obligaciones de otros, ni tampoco dar aval, ni ningún tipo de garantía personal, ni asumir solidaridad alguna por obligaciones de terceros. Artículo 16. Régimen patrimonial, contabilidad y estados financieros. A. Capital y patrimonio. El Banco Central cuenta con un capital que se denominará fondo de recursos propios, constituido por el aporte que para la creación del mismo efectuó el Estado y por las capitalizaciones autorizadas y las reservas para ampliación de capital acumuladas hasta el momento de entrar en vigor a la presente ley. Este fondo se podrá aumentar con el superhábitat que se refiere el literal E, del presente artículo y con otros aportes del Estado. El Banco Central tiene patrimonio propio inembargable y afectó exclusivamente al cumplimiento de sus fines. B. Fiscalización y rendición de cuentas. El Banco Central está sujeto a la fiscalización de sus propios órganos de control, al dictamen y certificación anual de una firma de auditoría externa de reconocido prestigio nacional e internacional y a la rendición anual de cuentas ante el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, por intermedio de su gobernador, con la presentación de la correspondiente memoria anual durante la primera legislatura de cada año. El gobernador deberá informar a la Junta Monetaria mensualmente sobre las principales ejecutorias del Banco Central. C. Estados financieros. El Banco Central elaborará sus estados financieros y llevará una contabilidad de acuerdo con los estándares internacionales en materia de Banca Central, conforme lo determine reglamentariamente la Junta Monetaria. El ejercicio fiscal será de un año calendario. D. Presupuestos. El Banco Central elaborará sus presupuestos anualmente en los que, junto a los gastos corrientes, deberán incluirse de manera explícita los gastos programados para la ejecución de la política monetaria. Dichos presupuestos serán aprobados por la Junta Monetaria. Los mecanismos de control y seguimiento de los presupuestos serán establecidos mediante reglamento por la Junta Monetaria. E. Superávit o déficit. Para cada ejercicio fiscal el superávit se distribuirá en primer lugar mediante la asignación de un tercio del mismo hasta incrementar el fondo de recursos propios a un nivel equivalente al 5% del monto agregado de los pasivos del Banco Central. Otro tercio se destinará a incrementar la Reserva General del Banco hasta alcanzar un nivel equivalente al monto del fondo de recursos propios. Esta Reserva General sólo podrá utilizarse para compensar cualquier déficit del Banco Central. El tercio restante se aplicará para amortizar o redimir los títulos de deuda pública a que se refiere el artículo 82 de la presente ley. Canceladas estas deudas en su totalidad dicho superávit se utilizará para incrementar los fondos de recursos propios y reserva general hasta alcanzar el referido 5% indicado anteriormente. Cuando tales fondos hayan alcanzado los montos señalados y se hayan pagado los títulos a los que se refiere el artículo 82 de la presente ley, el superávit se transferirá al gobierno, una vez dictaminados los estados financieros. En los casos que se genere déficit, éste se cubrirá en primer lugar con cargo al fondo de Reserva General y si ello no alcanzase a cubrir dicho déficit, el gobierno absorberá la diferencia mediante un traspaso directo de fondos al Banco Central o mediante la emisión de una letra del Tesoro, con vencimiento no superior a un año, por el importe total de la diferencia, a una tasa de interés que no podrá ser menor que la tasa de interés del mercado. Dicha letra del Tesoro podrá ser desagregada por el Banco Central al objeto de negociarla en el mercado secundario. El gobierno deberá consignar el pago de dicha letra en su presupuesto del año subsiguiente al de la emisión. Artículo 17. Organización. A. Dirección. El Banco Central está dirigido por un gobernador, quien tiene a su cargo la dirección y representación de dicho organismo, y contará con un comité ejecutivo que le asesorará, integrado por el vicegobernador, el gerente y por los funcionarios que por reglamento interno sean incorporados a dicho comité. La organización y reparto de competencias internas dentro del Banco Central, así como las del comité ejecutivo, serán determinados mediante reglamento interno. B. Gobernador. 1. Designación. El gobernador será designado por el Presidente de la República, por un periodo de dos años, pudiendo ser renovables. Solo podrán ser propuestos para el cargo quienes sean dominicanos, mayores de treinta y cinco años, en posesión de título universitario superior, con amplia formación en las materias monetarias y financieras y de acreditada reputación personal. Será de aplicación a estos efectos lo dispuesto en el artículo 11 de esta ley, respecto de las causas de inhabilidad e incompatibilidad. 2. Remoción. El gobernador solo podrá ser removido cuando media causa de remoción de las mencionadas en el artículo 11, literal d, de esta ley, respecto de los miembros de la Junta Monetaria por tiempo determinado, o cuando infrinja la normativa específica de incompatibilidades establecida en el ordinal 3, de este artículo. La remoción será acordada por unanimidad del resto de los miembros de la Junta Monetaria, que será convocada en este caso por el Secretario de Estado de Finanzas. Será de aplicación en este caso lo dispuesto en el artículo 11, literal e, de esta ley. 3. Restricciones. El ejercicio del cargo de gobernador es incompatible con cualquier otra actividad profesional pública o privada, remunerada o no, a excepción de su pertenencia a la Junta Monetaria y la actividad docente. No podrá formar parte de ningún consejo, sociedad, órgano, entidad, empresa, instituto o similar, sea público o privado, con excepción de aquellos que competan a sus funciones. Antes de tomar posesión del cargo, y anualmente, deberá presentar la declaración jurada de bienes a la que alude el artículo 12 de esta ley. Al cese de sus funciones, se le aplican al superintendente las disposiciones del artículo 12 de esta ley. 4. Competencias. Los instructivos, reglamentos internos y circulares del Banco Central serán acordados y emitidos por el gobernador. La facultad de dictar circulares podrá ser delegada en el vicegobernador, el gerente y los funcionarios, conforme a un reglamento interno que regirá la delegación de funciones. El gobernador podrá abocar en cualquier momento el conocimiento de cualquier asunto delegado. c. Vicegobernador. 1. Designación. El Banco Central tendrá un vicegobernador que será nombrado por el Presidente de la República, por un periodo de dos años, pudiendo ser renovable. Para ser nombrado vicegobernador, se requiere haber desempeñado funciones dentro del Banco Central o la superintendencia de bancos durante un periodo no inferior a tres años. Solo podrá ser removido cuando media causa de remoción de las mencionadas en el artículo 11 de esta ley respecto de los miembros de la Junta Monetaria por tiempo determinado o cuando infrinja la normativa específica de incompatibilidades establecidas en dicho artículo. Al vicegobernador se le aplican las disposiciones del artículo 12 de esta ley. Serán de aplicación al vicegobernador las mismas causas de incompatibilidad e inhabilidad que se aplican al gobernador. Dos, atribuciones. El vicegobernador tendrá las atribuciones siguientes. Primero, sustituir al gobernador en el caso de ausencia o impedimento temporal de éste y ejercer sus funciones con todas las responsabilidades inherentes al cargo. Segundo, asistir al gobernador en el estudio y despacho de los asuntos relativos a su cargo. Tercero, fungir como gobernador alterno o sustituto del gobernador por la República Dominicana en organismos internacionales en los cuales el país sea miembro, siempre que la representación haya sido encomendada al Banco Central. Cuarto, asistir en representación del gobernador a las sesiones de los consejos u órganos directivos cuando así lo disponga el gobernador. Quinto, asumir, por disposición del gobernador, las atribuciones de cualquier funcionario del Banco Central. Sexto, realizar cualquier otra gestión que pongan a su cargo la Junta Monetaria o el gobernador del Banco Central. D. Gerente. La administración interna del banco estará a cargo del gerente, quien será jefe del personal del Banco Central. El gerente, que deberá ser de reconocida competencia en materia bancaria, será nombrado por la Junta Monetaria a propuesta del gobernador y le serán aplicables las disposiciones del artículo 11 relativas a las causas de inhabilidad e incompatibilidad. Corresponde al gerente sugerir al gobernador, para su posterior análisis por la Junta Monetaria, aquellas modificaciones aconsejables para la mejor organización y funcionamiento del banco. Del mismo modo, es de su competencia preparar y someter al gobernador informaciones periódicas sobre la situación financiera del banco, eficiencia del personal en el cumplimiento de sus deberes, así como dirigir las operaciones del banco, debiendo en todo caso velar por la observancia de esta ley, de los reglamentos de la Junta Monetaria y de los instructivos del Banco Central en los aspectos de la competencia del Banco Central e informar al gobernador en los casos de incumplimiento. El gerente firmará los estados financieros y ejercerá las funciones que le fueran asignadas por la Junta Monetaria y el gobernador del Banco Central. Serán de aplicación al gerente, las mismas causas de incompatibilidad e inhabilidad que las que se aplican al gobernador. Al gerente, al cese de sus funciones, no se le aplican las prohibiciones de actividades ni la indemnización a que se refiere el artículo 12 de esta ley. E. Contralor. Habrá un contralor del Banco Central, quien deberá ser un contador público autorizado, especialista con experiencia en el manejo bancario y de reconocida integridad moral. Será elegido por la Junta Monetaria previo concurso público. No serán elegidos para este cargo las personas en que concurriesen una o varias de las causas de inhabilidad e incompatibilidad que establece el artículo 11 de esta ley. El contralor del Banco Central podrá ser removido por decisión adoptada por las dos terceras partes de los miembros de la Junta Monetaria. Estarán a su cargo las funciones de fiscalizar y controlar todas las operaciones y cuentas del Banco Central mediante inspecciones y conciliaciones. Además, velará por el cumplimiento de los reglamentos dictados por la Junta Monetaria, así como por el cumplimiento de las políticas, controles administrativos y reglamentos internos del Banco Central, teniendo acceso a todos sus registros, sin excepción. Rendirá informes directamente a la Junta Monetaria con la periodicidad que ésta establezca y, en cualquier momento, cuando detecte casos de irregularidades o incumplimientos por parte del Banco Central. El contralor firmará los estados financieros del Banco Central. Serán de aplicación al contralor las mismas causas de incompatibilidad e inhabilidad que se le aplican al gerente no correspondiéndole las prohibiciones de actividades ni la indemnización a que se refiere el artículo 12 de esta ley.